La noticia es más apropiada para informar sobre una situación de riesgo que está en proceso de activación. Por otro lado, el reportaje resulta un formato más adecuado para informar sobre las acciones de prevención y de reducción de riesgos. El periodista como mediador entre el ciudadano común y las instituciones donde se toman las decisiones puede llevar a cabo una investigación acuciosa, independiente, que plantee los fundamentos de la problemática hacia donde los ciudadanos y las autoridades deben encaminar sus esfuerzos. El reportaje se diferencia de la noticia porque va más allá del hecho puntual, el episodio, para profundizar el fenómeno en el tema. Este formato permite mayor libertad expositiva, creatividad y la interpretación del periodista. Desde el principio se debe lograr una conexión rápida con el lector para que siga leyendo el texto. Esto a partir de una investigación rigurosa. A veces la conexión con la audiencia se logra con la construcción de una narrativa que evoque emociones o con datos y cifras que apelen a la razón. Desde el punto de vista estructural, en el titular y el lead o encabezado, se acostumbra a escribir el producto de la investigación reciente del reportero, lo nuevo. Luego se acostumbra a escribir un párrafo de refuerzo, en donde se incluyen los datos duros, aquellos que indican al lector que el trabajo de investigación se ha hecho de manera rigurosa. Después se brinda la información contextual que tradicionalmente los reporteros obtienen a partir de documentos. Posteriormente se incluyen las reacciones verbales. La construcción de los textos basados en distintas fuentes resulta indispensable para que la opinión pública tenga una información equilibrada. Se requiere que las notas de prensa incluyan fuentes distintas a las oficiales. La voz oficial resulta necesaria, pero hay que recordar que los textos periodísticos deben incluir las voces de distintos actores sociales. El periodista puede cerrar el texto incluyendo una interpretación de las expectativas y evaluaciones que surgen a partir de los hechos que narró, o mencionar un dato llamativo de interés secundario para concluir. Aprovechando el entorno digital, el periodista puede incluir audios y videos de su trabajo. Siempre hay que tener en cuenta la ética. Algunas de las normas reconocidas como orientadoras del trabajo de los reporteros resultan esenciales para la cobertura exitosa de la gestión del riesgo de desastres. Por eso, es clave que los medios informativos les abran los espacios de participación a los ciudadanos, que sientan que están expuestos a amenazas antes de que se produzcan las emergencias. A veces prevalece la reportería centrada en los sujetos que encarnan la tragedia, dejando a un lado otros encuadres útiles para la gestión de riesgos de desastre, como el de la atribución de responsabilidades, en donde la narrativa se centra en la investigación sobre las personas o instituciones que, por su acción u omisión, contribuyeron a que se construyera el riesgo o se desencadenara la emergencia. Se debe incluir la nota en la agenda del medio. Si el periodista es recursivo, puede encontrar asociaciones entre la gestión de riesgos de desastres y otros temas que son cotidianos en las agendas, como la corrupción, las leyes y las políticas públicas que no se cumplen, la pobreza y la injusticia social. Todos estos son determinantes sociales del riesgo. Se pueden aprovechar las posibilidades del periodismo online, en donde el espacio no esté restringido para trabajar los reportajes. Las líneas de tiempos, mapas e infografías son recursos que se pueden trabajar en la web. En cualquier caso, cada situación de comunicación es única. Así que los reporteros avesados pueden conocer las mejores maneras de contar su historia. Para más información sobre cómo comunicar los temas sobre gestión de riesgo de desastres, visite la comunidad virtual de periodistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!